Hola, me llamo Keko y os voy a enseñar cómo hacer cudas. La primera cuda que nos vamos a encontrar es la de Cueva de la Pradera y aquí es muy sencillo. Debemos buscar primero las llaves y matar al boss final. Entonces ya sabéis que las llaves pueden estar aquí, aquí o aquí. Si tenemos suerte estarán aquí en estas dos porque el rupee siempre es un poco más complicado de llegar. Si sois niveles bajos, pues matar todo lo que veáis, excepto los boss grandes, si no sois capaces de matarlo, lo matáis todo lo que veáis y vais poco a poco matando todo. Vamos a ver si salen ya las llaves. Bien, vamos a empezar por esta que ya os he dicho que es la más sencilla. La podéis hacer, ya sabéis, a los niveles bajitos. Si en vez de ser uno sois más, pues es más sencillo porque así vais limpiando toda la cueva. Y en este caso hay que limpiar, si sois niveles bajos, toda la cueva. Mira, aquí ya está la llave, rompo la burbuja de las llaves y cojo una llave y me procedo a ir a la tumba sin nombre. Tened cuidado cuando cojáis las llaves, ya sabéis la maldición. Pero bueno, vamos hasta el final. Ya he dicho, si sois niveles pequeñitos, limpiar, porque cuando cojamos la cueva de cuda, si somos niveles pequeños va a ser un poco más difícil que si somos niveles más altos. A ver que vaya llegando. Oye, como tengo mi liche, él me va limpiando la cueva sin querer y con plaga. Ya sabéis, también envenena y muere la gente. Y ya llegamos a la tumba. Y entramos. Aquí debemos matar al boss final, que es el cangrejito este gigante que tenemos aquí. Ese no le cargamos. Y aparecerá una bolita. Bueno, en este caso sale Kuma con una quest. La cogemos. Dice que tenemos que hablar, leemos, porque siempre es bueno leerlo. Nos dice que tenemos que hablar con cuda. Le das OK. Y teletransporta. Si no te mueves, no se empieza la quest. ¿Veis que no se ha activado todavía el evento programado? Si lo hacéis más de uno, cuando ya estéis todos aquí, empezaros a mover. No es que os mováis un poquito, se activa. ¿Y dónde sale Kuda? Aquí prácticamente sale cualquier parte del mapa. Pero sobre todo sale esta parte por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, 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 aquí o aquí. ¿Vale? Por eso, como no sale en un sitio fijo, como en la siguiente que vamos a ver, tenemos que ir a buscarla. A ver si tenemos suerte. Muchas veces vas corriendo para adelante y te olvidas que al inicio también puede salir y no la ves. Y tienes que volver para atrás. Bueno, vamos a buscarla. Ya sabéis que si sois niveles bajitos, lo aconsejable es que antes matéis, porque tenéis 10 minutos para completar la quest. Si no, se cancela. No es que se cancele, sino... La habéis hecho mal y tenéis que abortarla, volver a entrar, volver a matar los bots, todo eso. Bueno, eso es lo aconsejable, eso. Bueno. Vamos buscando a Kuda y no va saliendo. A ver. No se mueve, es que donde sale, sale. A ver, tenemos que encontrar la pequeña Kuda. Bueno. Vamos a uno de los primeros sitios que os he dicho. Ya sabéis que aquí, aquí en esta parte también sale, aquí también sale, por esta parte, todo por esta parte. Vale. Hasta aquí. Dentro, a mí nunca me ha salido. Así que, si queréis, vemos. Bien, no está dentro. Seguimos avanzando. Buscando. Yo siempre hago el mismo recorrido, ¿eh? Hago por aquí, me voy primero a esta de aquí, que no voy a esta de aquí. Me voy a esta de aquí y al siguiente. Vale. Luego, como no sé si sale el curso, me parece que no sale, os lo dibujaré para que lo veáis. Vale. Aquí tampoco está. Ahí tampoco está. Seguimos buscando. Ahí, queda bastante tiempo. Vamos en la primera parte de aquí. Mirad, ahí está, Kuda. Bien. Ahora llegamos hasta ella y matamos a todos los que nos siguen, a todos los bots. Porque lo que tenemos que hacer con Kuda en esta quest es llevarla a la entrada viva. Viva, entonces yo hablo con ella, le digo que me han enviado a buscarla y se pone aquí conmigo. Cuidado de no invocar los nigromantes o demás. Porque si no, se pierde. Matamos los bots. Todo eso. Vale. Tener cuidado que aunque parezca que no hay nadie, a veces de la nada salen bots. En este caso, como estaba muy cerca, no vamos a ver los bots que salen. Vale. Y lo único que tengo que traerle es aquí. Bueno, me dice que se ha completado y que he hecho una contribución del 100%. Da igual, eso del 100% es lo de menos. Y lo que tenéis que hacer es completarlo. Una vez que la hemos traído, hablamos con ella. Le digo que hablamos con la quest. La completamos. Le decimos que queremos una recompensa. Y ahora aquí. A ver, hablamos con Kuma. Ya tenemos, veis, la piedra de haber completado la quest de Kuda de la Cuadra Voladera. Con Kuma tenemos dos opciones. O un certificado que lo que nos obliga es a ir a otra Dungeon. La de la mina condenada. Y hacer toda vez otra quest de Kuda. O ya un regalo. ¿Qué contiene la bolsa de los regalos? Pues mira, tenemos todas estas cosas. Tenemos máscaras de bolsa de papel. Máscaras de huevo de pascua. Ropa de spray. Sombra de huevo de pascua. Estas recomendaciones son de 3 días o permanente. Y decoraciones de la isla. Lo bueno es que si os toca cosas de estas. Lo podéis vender bastante caro. O antes se vendían bastante caro. Y de esa manera podéis conseguir dinero. Ahora, como os voy a publicar este vídeo. Será más fácil de sacar todos estos ítems. De tenerlos. Y venderlos más baratos. Bueno. En este caso yo voy a coger un certificado. Vosotros os aconsejo que hagáis primero lo de la bolsa de bonos. ¿Vale? Y os toquen los regalos. Pueden tocar todas esas cosas que hemos dicho ahí. O un regalo a acorde del nivel. Ya sabéis que el nivel que tenéis aquí es un nivel 30. Entonces os pueden tocar potas de nivel 30 o cosas de esas. ¿Vale? Si tenéis mala suerte. Que a veces pasa. Os toca esa. Bueno. Ahora con este certificado vamos a ir a mina condenada. Vamos a poner. El arma de correr. Y el título para ir más rápido. Para que sea más rápido llegar hasta allí. Vale. Estas cosas las podéis hacer solo o en compañía. ¿Vale? Os diré cuál es la que podéis hacer solo. Y la que es indispensable que hagáis en compañía. Las primeras las de cuda de Cueva de la Pereira y mina condenada. Perfectamente la podéis hacer solo. La siguiente que es con el certificado de mina condenada. Os diré que esa es indispensable que la hagáis con grupo completo. Porque al final es más complicado. ¿Vale? Pero yo solo enseñaré a hacer las individuales. Las dos primeras. Bueno. Venga. 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 Ya vamos a buscarlo. Vamos llegando a Hail. Y nos vamos a... Fuera de Hail. Podría poner algo para correr un poco más rápido. Pero nada. Con esos dos yo creo que bastante. Estamos en montaña de mina de vapor. Y vamos a mina condenada. Bien. La mina condenada es una quest parecida. Debemos matar solo al boss final. Solo al boss final. Para eso debemos buscar la llave. Si no la tenemos guardada de... Si no la tenemos guardada de... Codes anteriores. Las tendremos que ir a buscar. ¿Veis que os he puesto aquí el primer encuentro con el agente? Le quedan 11 horas. Porque es 11 horas y 19 minutos. Hasta que se resete el servidor. Bueno. Yo siempre voy primero a Carlos. A ver si tiene las llaves. Y luego ya procedemos a... A limpiar un poquito. Porque la quest que viene ahora de CUDA es... Difícil. No complicada pero es dificililla. Y debemos tener cuidado. Se ve un poco con niebla. Bueno. A ver. Si vemos... Ahí está Carlos. Y aquí tenemos el señor de las llaves. Bien. Pues le vamos a matar. Y conseguimos una llave. Bien. Ahora... Es importante... Que si somos nivel bajito... Limpie... Y aunque seamos nivel alto... Os aconsejo... Que toda la parte de los murciélagos... La T de los murciélagos... La T de los murciélagos... Elimines de los murciélagos... ¿De acuerdo? Bueno. Aquí... Esta parte de aquí... Lo ideal es... Eliminarlo. ¿Por qué? Por la Cuec que viene ahora. Eliminar... Eliminar... Sobre todo... A la mayoría. Apenas que no se vea bien... Y ha salido con niebla. Bueno. Eliminamos un poquito. Vale. Vamos eliminando... Esto es la aconsejable. Vale. Ya veréis por qué lo digo. La aconsejable. Vamos eliminando un poquito. Lo bueno es que si lo hacéis solo y sois del nivel del mapa... Así podéis conseguir... Experiencia... E ítems... Que os pueden servir de utilidad. Bueno. Hemos medio limpiado... La mayoría de esta parte. Ahora vamos a la entrada... Del boss. Vamos matando a la mayoría de los murciélagos. Son los únicos boss de GF... Que más en... Que me gustan. Más en gracia. Y me dan penita matarlo. Sobre todo a Randorah. Pero bueno. Siempre cuando era nivel bajito... Me daba penita cuando íbamos a... A matarlo. Le hagamos... Bueno. Con eso es falta. ¿Vale? Con eso es falta. Bueno. Entramos en la tumba de los muertos. Igual. Matamos al boss. A Genome. Un par de toques. Y le matamos. Cuando muere... Va a salir una bolita. Igual. ¿Veis? La bolita. Punto de luz de comunicación misteriosa. Solo podéis hacer esta. Si tenéis el bus. Que habéis hecho CP. Y tenéis el certificado. Si no es una pérdida de tiempo. ¿Vale? Bueno. Cuando entro aquí. Ya se activa. Aunque no me mueva. Ya se activa. ¿Veis? Hay boss amarillo. Prohibido atacarlos. Y ahora debemos buscar a Kuda. ¿Dónde? Pues Kuda puede estar aquí. 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 O aquí. O aquí. Entonces procedemos a buscarla. ¿Vale? Ahora los boss no hacen nada. Así que si os atacan. Ven lo de menos. Cuidado. Con los mecanos. Que se han implementado. Y son de color amarillo. Y no se pueden matar. Además te stunean. Hay que esquivarlos. Y esto es bueno ahora. Hay muy poquito. Y los puedes esquivar bien. Miren que no se ve nada. De nada. Con las nieblas. Que a veces me pasa. Bueno. Vamos buscando. Vamos buscando. Cuidado de no te stunean. Y veis. Aquí no está. No hace falta más avanzar. Porque ninguna de las veces que lo ha hecho. Ha salido. Bueno. Busco. La otra parte. Que os he dicho. Por aquí. Y veis. Aquí está. Kuma y Kuda. Los dos. ¿Vale? Aquí matamos esto. Bueno. Hablamos con Kuda. Le dice. ¿Qué pasó? Y se activa. El punto de luz. La contribución del 100%. ¿Vale? Cogemos la quest. Os recuerdo. Para que coger. A encontrar a Kuda. También tenéis un tiempo. ¿Vale? Digo. Salva. Desfrí y envenenado. Todo eso. Y nos dice. Y nos dice. Y nos dice. Que tenemos. Va quitando la vida. Progresivamente. Os diré. Y vamos buscando. Os he dicho. Que hemos limpiado. Está toda esta parte de T. Porque justo toda esa parte. Hay 18 cristales. ¿Vale? A atacarlas. Ni meterles miedo. Nada. Porque te persiguen. ¿Veis como se va acumulando? Vale. 4. Vamos. Despacito. Con cuidado. Sobre todo. En los sitios. Estrechos. Es donde es más difícil. Pasar. Pero bueno. Con cuidado. Podéis pasar. Bueno. Yo me coloco mi. Mi arma normal. Y mi título. Normal. Bueno. Y vamos. Atacando. A los cristales. ¿Vale? Y vais a ver. Lo que hace. Un golpe. De estos bichos. ¿Veis? Bueno. Cuando. ¿Veis? Te va quitando de mil en mil. 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 Trescientos. Y eso que tengo. Solo en siete. ¿Vale? Por eso hay que tener. Mucho cuidado. Y dejarlo limpio. Os diré. Que una de las veces. Que hice esto. Y me quedé. Medio AFK. Fuera de. Mina condenada. Sin liche. Porque había muerto dentro. Una de las arañas. Que está fuera. Me mató. Gracias a que tenía. Esto en quince. ¿Vale? Bueno. Vamos matando. Ya llevamos diez. Nos quedan otros diez. Entonces las intersecciones. Cuidado. Podemos esperar. Porque tenemos tiempo de sobra. Vale. Esperamos que se vaya este de aquí. Y ya vamos a pasar. Bueno. Pasamos. Y vale. Sigamos buscando cristales. Bien. ¿Veis? Ya se ha quitado la niebla. Y se ve muchísimo mejor. Sobre todo en estas partes de aquí. Hay que tener cuidado. Que no te estuneen. Estos bots. Porque como te estuneen. Con veneno. Y contra la pared. Olvídate. Olvídate. Porque mueres. Vale. Pasamos a este cristal. Al otro cristal. Vale. Tenemos trece. ¿Veis como se va acumulando hasta trece? Hay que tener cuidado. Y no. ¿Veis? Te estunea. Ahora estunearte. Como es daño físico. Esto envenena. Vale. Tocce. Quince. Dieciséis. ¿Veis que son quince? Máximo que se acumula son quince. ¿Vale? Dieciséis. Ni se os ocurra atacarlos. ¿Eh? Nada. Ni seleccionarlos. Cada vez es que cuando lo seleccionamos. Y tenemos algún spray o algo. Se ataca automáticamente. Se cree que lo hemos atacado. Vamos a esperar que se pase. Para pasar tranquilamente. Pasamos tranquilamente. ¿Veis? Le damos diecisiete. Tenemos que este se vaya para el otro lado. Y como os he dicho. Dieciocho en la forma de T. Vale. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay dieciocho y es la más fácil. Porque aquí en los otros mapas hay intersecciones, curvas, todo y es mucho más complicado. Esta es una de las partes más difíciles. Pero como se han coordinado estos dos, sencillo. Bueno. Y ahora acabamos con los dos últimos. Una vez que se acaban los cristales nebulosos, desaparecen los bosques aún creados. Bueno. Y ahora más que a cobrar. ¿Dónde cobramos? ¿Dónde estaba Cuda? Vamos a donde estaba Cuda. Y listo. Le decimos que hemos salvado el spray envenenado. Nos da una recompensa. Una ficha. ¿Veis? Tenemos la ficha, el certificado. Y aquí. ¿Qué queremos? Cambiar por un regalo. No podemos. Primero tenemos que conseguir el certificado. Primero el certificado. También nos dicen aquí. ¿Qué premios tenemos podemos conseguir? Alas de cristales, ropa de spray, todo eso. Todo esto lo podemos conseguir de tres o permanente. ¿Vale? Y disfraces de personajes. ¿Vale? Yo le doy certificado. Al darle certificado, ya tengo esto. Si quisiera ir al siguiente mapa, que es. Templo del desierto. Tendría que quedarme así. Ir directamente de aquí al templo del desierto. Yo he dicho que al hacer templo del desierto necesita cupos de cuatro. Ir en grupos de cinco. ¿Vale? Un grupo completo. Porque al final es una batalla spray. Y con uno solo no se hace. Tenéis que tener cinco. Como en este caso voy a ir yo solo. Le doy a canjear la bolsa de regalo. Y aquí la abro. Bueno. Y eso os dice todo lo que nos podemos conseguir. ¿Vale? Tenemos alas de cristal dorado, ropa de spray, recompensas, todo. ¿Vale? Entonces la abro. Y esta vez no he tenido mucha suerte. Esto de aquí que tenemos aquí es para venderlo. Y nos dan cinco de oro. Tener mucho cuidado que esto todavía quedan doce segundos. Y hasta que no se acabe os aconsejo que os quedéis aquí. Bueno. Y eso es la primera quest de CUDA de cómo sacar ítems y sacar oro fácilmente en jefe. Adiós. Y... Y...